Muy pero muy buenas tardes, con ustedes nuevamente Voz Confidencial luego de este receso que fue generado por situaciones climáticas que afectaron nuestro sistema de cableado, de esta manera no se podía llegar óptimamente a todos nuestros televidentes y también por la realización del Festival Esencia, que fue obviamente un hecho muy positivo y que logró la atención de público de nuestra localidad y de otros lugares, pues estamos retornando a la información ya para concluir el mes de octubre e inmediato. Vamos a iniciar la recta hacia el fin de año con nuestro espacio Voz Confidencial a través del Canal 9. Aquí estamos para entregar la mejor información en el día de hoy. Estos son nuestros avances y ya estamos con ustedes. En el mes de la reducción de riesgos, el pasado 26 de octubre se realizó el simulacro nacional. En el municipio del Pital se simuló ante eventos sísmicos. Gestión municipal ante el Ministerio de las TIC trajo para el Pital importantes ayudas tecnológicas para el funcionamiento de la biblioteca municipal. El municipio del Pital se prepara para la celebración de los 352 años de fundación del 10 al 13 de noviembre con programación cultural. Las Olimpiadas Municipales tendrán su inauguración en la apertura de la celebración del cumpleaños del Pital. El promoción social cumplió con la decimotercera Feria de la Ciencia. En más de 30 están, estudiantes mostraron su aprendizaje. El Banco Agrario con Luis Enrique Duzán en la Presidencia Nacional presenta nuevas políticas para el mejor acceso a crédito. El municipio del Pital ante una emergencia sanitaria si la comunidad no reacciona por la presencia del caracol gigante africano. Grupo Asociativo Afecto y Vida, que opera programa de cero a siempre, desarrolló el Festival de la Bienestarina para promover bondades de este alimento en la nutrición de los niños.